Buenos días a todos y muchas gracias por venir a los medios de comunicación, porque hoy especialmente os agradezco que estéis para hacer eco de una propuesta muy positiva que nos han lanzado unos vecinos, unas vecinas de Leganés y que desde el Partido Popular vamos a colaborar. Entonces agradeceros vuestra presencia, teniendo en cuenta además que antes de ayer estuvisteis aquí para hablar del Pleno. Hoy no vamos a hablar de política, yo creo que eso se queda en la rueda de prensa que damos como Partido Popular y ya os dijimos las cosas que apoyamos y que finalmente salieron ayer como fue la ayuda a las entidades deportivas y en otras ocasiones las ayudas a los colegios a las instalaciones deportivas para arreglarlos, pero hoy vamos a hablar de una gala solidaria que se va a organizar o que se ha organizado ya, porque ya es para darle difusión al evento, como en otras ocasiones a realizar el Partido Popular cuando yo no estaba aquí. Quiero recordar que ya se hizo hace 8 o 9 años una gala solidaria para ayudar también a la Asociación de Lucha contra el Cáncer en la que el Partido Popular colaboró y como sabéis también en Navidad organizamos una gala de recogida de alimentos en beneficio de San Vicente de Paúl. Y en este caso pues debo decir que la idea surgió de las dos personas que tengo aquí a mi lado, de Ana y de Cristina, que vinieron a vernos, ellas tienen una academia que se llama Siete Notas y nos dijeron que estaban pensando en organizar una gala solidaria y que nos parecía si podíamos colaborar y ayudarle en la búsqueda de espacios para celebrarla. Y creo que como partido de la oposición, pues aparte de dedicarnos a la política, pues podemos dedicarnos a labores sociales. Les cogí la mano, les dije que sí, que contasen con el Partido Popular para colaborar con ellas y nos pusimos también en contacto con la Asociación de Lucha contra el Cáncer y todo lo que se recaude en esa gala pues irá en beneficio de ellos. Nosotros somos unos meros colaboradores que ayudamos y yo creo que como partido político tenemos la responsabilidad de ayudar a todos nuestros vecinos. Así que la gala es el día 17 de junio del 2017, de once y media a una y cuarta aproximadamente, o sea el sábado, mañana no, el sábado que viene, en el centro cívico José Sanamago. Sanamago y bueno, os agradecería que le dieseis la difusión oportuna al evento para ver si podemos contar con una gran asistencia y que aquello se llene. Y si luego lo podéis cubrir, pues mejor que mejor, ¿no? Y ahora le voy a dar la palabra a ellas, que son las que nos van a explicar un poco en qué va a consistir la gala, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una escuela que abrimos solamente hace un año, pero teníamos ganas de colaborar y todos los fines que recogiéramos donarlos a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, hemos hecho 14 actuaciones en las cuales van a participar danzas urbanas, danzas clásicas, danzas españolas, hay muchos niños y también vamos a hacer la parte, tenemos escuela de danza y escuela de música y la parte adulta. Entonces, mi compañera Cristina puede explicar si quiere la parte adulta. Gracias, Ana. Pues la parte adulta que va a tener representación importante en la gala del día 17, pues habrá bailes de salón, ritmos latinos, danzas coreográficas, va a haber también un poquito de flamenco, de zapateado, de sevillanas, todo eso va a tener representación el día 17 con la parte adulta. Entonces, esperamos que los adultos den ahí todo de sí para que el evento sea merecedor de ello. Bueno, estamos vendiendo las entradas en la Escuela de Danza Siete Notas, que nos encontramos en la calle Teniente General Buslera. Todavía hay entradas, aquellos que quieran asistir al acto pueden venir allí e igualmente si no se venden todas en el mismo teatro podremos volver a hacer uso de ellas. Así que, seis invitados. Las entradas son un euro. Las entradas son un euro, efectivamente. Se donará todo. También tenemos la posibilidad de aquellas personas que no asistan al evento pero que quieran participar. La posibilidad de hacer cualquier donación en fila cero. Entonces, ahí igualmente tenemos el número de cuenta. Si queréis participar con vuestras donaciones, estamos para recogerlas. Muy bien. Pues yo creo que por nuestra parte agradeceros a todos la presencia y oye cualquier duda, cuestión, a vuestra disposición los tres. Estamos aquí. ¿Quién nos pregunta? Esto fundamentalmente es dato de infusión al evento. Pues muchas gracias a todos. Yo quisiera preguntarle otro tema sobre la suspensión del pleno de ayer debido a las protestas de trabajadores y otros colectivos. ¿Qué valoración se hace del Partido Popular? Pues una vez más, ¿no? Se suspende el pleno por parte del alcalde. Ya lo anunciamos ayer en un Twitter, ¿no? Yo creo que no está sabiendo afrontar correctamente la situación que tiene con los trabajadores municipales, ¿no? Ya hemos dicho que muchas veces se ha criticado la labor del Partido Popular. Digo, pero ha sido el único partido que ha sido capaz de firmar el convenio colectivo con los cuatro sindicatos de esta casa. Entonces, durante la pasada legislatura, y vemos que cuando estamos gobernando, pues nos ha criticado de esa falta de relación con los trabajadores y sin embargo, pues fíjate, al final los hechos demuestran que no es así, ¿no? Y ayer, pues fue un ejemplo más, ¿no? De la incapacidad del gobierno, en este caso del PSOE y de Izquierda Unida, de no llevar a efecto ese acuerdo, ¿no? Con los sindicatos. Yo iba a retomar el tema de la gala, ¿no? Sí. Unos segundos. Era porque nos has comentado las actuaciones que hay para adultos, pero nos faltaría para niños, ¿hay algo previsto? Porque entiendo que es un acto para todos. Yo te he dicho que en la parte de niños vamos a tener actuaciones de danzas clásicas, danzas españolas y danzas urbanas, aproximadamente con 100 niños de participación, desde edades de 4 a 16 años. Luego ya los consideramos adultos, bailan como adultos. No, ya estoy. Y vamos, te los comes. O sea, que venir a verlos, te los comes. Bueno, por eso es la pregunta, entiendo que es un acto también muy para todas las familias. Sí, 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 es un acto familiar, sí, es un acto familiar, sí. Sí, exacto. Cuando, en cualquier ocasión, volveremos a hacer otra gala, podéis traer a vuestros hijos a nuestra escuela y venir a verlos luego. También luego, a última hora, tendremos la actuación musical, con seis instrumentos y con también participación adulta en la gala de la música, a última hora de la gala que tenemos el día 17. Prometo no tocar el acordeón, ¿eh? Para no estropearlo. Porque me ha caído el acordeón. ¿Alguna cuestión más sobre la gala o sobre otra materia? Ya que estamos aquí, como nos vimos antes de ayer, está todo muy reciente. Ah, sí, las propuestas que va a llevar el Partido Popular al debate de la ciudad, aunque es un poco prematuro, pero ya lo hagas cuenta. Pues, vamos a ver, tenemos en mente tres propuestas. Una es referida a la Escuela Conservatorio de Música, de Manuel Rodríguez Sales, y relacionándola también con la biblioteca, un poco acometiendo el ámbito cultural de nuestra ciudad. La otra propuesta que estamos barajando es una sobre el tema de... Ah, perdón. Sí, la segunda propuesta es una sobre el tema de seguridad. Todos sabemos de los índices de robo que está abriendo nuestro municipio con robo con violencia, y enfocándolo con el tema de las oficinas de policía que están sin abrir, tanto en Leganés Norte como en el barrio de la Fortuna. Además, tenemos en cuenta que el Pleno se va a celebrar en el barrio de la Fortuna. Una tercera propuesta que estamos valorando es la del arreglo de la superficie de las plazas, de los parking públicos, que, como sabéis, es un problema latente en nuestra ciudad, que hay numerosos parking y numerosos vecinos afectados, que tienen filtraciones en sus garajes y tienen humedades, incluso llega a ser ya peligroso por el tema eléctrico, por el tema de seguridad, y estamos valorando también hacer una propuesta conjunta para la ciudad de Leganés. Y teníamos una cuarta, que luego tendremos que decir las tres, y la cuarta, apuntármela porque se me ha ido de la cabeza ahora. No, no, teníamos una cuarta, es que no las hemos redactado todavía, entonces estábamos con una cuarta, no me acuerdo, o la tenéis callada o es que es para lo importante. No, 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 era importante también, lo que pasa es que hay tantas materias a tocar y a empujar en esta ciudad, porque todos sabéis un poco, aparte de la suciedad y la seguridad, yo creo que son los problemas que ven los vecinos, esos son palpables, pero luego hay otra serie de problemas, como por ejemplo la falta de actividad económica, que a día de hoy no se está, los vecinos no lo palpan, o sea, no se ve, es una cosa que no se visualiza, pero la ciudad se está empobreciendo, y esa es una realidad, o sea, es decir, si no existe actividad económica, una ciudad se empobrece, y al empobrecer se va a llevar a que no se va a generar empleo, os tenéis que dar una vuelta por Leganés y veis la cantidad de locales vacíos y la cantidad de, en los polígonos industriales, la cantidad de naves vacías, y es que ya lo hemos denunciado, las delegaciones de industria, de urbanismo, las que impulsan la actividad económica de una ciudad, están totalmente paralizadas, por eso debo decir que estas dos mujeres que tengo a mi lado, pues son unas valientes, o sea, es así de claro, de impulsar una actividad económica y además involucrarse en una causa solidaria, pero esa es la gran preocupación que tenemos nosotros del Partido Popular, porque esa ruina que queda no es una ruina que se levante de la noche a la mañana, esto se puede eternizar durante bastante tiempo, y hay que afrontarlo y coger el toro por los cuernos y por nosotros, esta ciudad está parada desde hace dos años, ¿sabéis alguna noticia de Leganés tecnológico? ¿Ha habido alguna aprobación nueva? Desde que no fuimos nosotros, absolutamente nada. ¿Sabéis algo nuevo del plan parcial 2, de la ampliación de la ciudad del automóvil? Desde que no fuimos nosotros, absolutamente nada. ¿Sabéis algo nuevo de la transformación o de modificar Butarque o de incentivar la actividad económica en Butarque? Absolutamente nada. Lo único que han recuperado son las actividades comerciales, lo de la Feria de la Tapa, la Feria Outlet, que ya se realizaron con el Partido Popular. Oye, que es de reconocer que por lo menos se hayan recapacitado y se recuperen esas iniciativas. Porque si es bueno para la ciudad, no hay que pensar que la ha hecho el Partido Popular o la ha hecho otro partido. Si esas cuestiones no son ideológicas. Pero el resto de cuestiones a nosotros nos preocupan mucho. Entonces yo creo que hay que tomarse en serio esa problemática y remar todos en una misma dirección que es el incentivar la actividad económica en nuestra ciudad. Además, eso lo hemos dicho al alcalde. Si el resto de la oposición no va a hacer absolutamente nada porque está nada más que en el desprestigio personal a las familias, a sus familias, a las personas y demás, se nos da lo mismo que el Partido Popular está aquí, que está en la oposición, que le gustaría gobernar. Pero en estos momentos sabemos el puesto en el que nos han colocado los ciudadanos. Pero aún así estamos con la suficiente fuerza para sumar en nuestra ciudad y que Leganes vaya adelante. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia y muchas gracias a vosotras por darnos la oportunidad. Gracias. Gracias.